Música 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 Vamos a jugar con todas las hacks Escuchá cuñado, pará, pará cuñado Esto va así, la primera faca Dale, a faca la primera Ya te arranqué, ya te arranqué Sigo arachando ya Música 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 No body. Que bala, y si, scout, pero escucha, scout o pistola, pero la arma principal es la scout, no sirve AP, solamente scout como arma. AP no venta esta vos. Que bala te metí atrás del humo, atrás del humo, 3 a 0. Bueno, en la cajita feliz, viste que es más difícil jugar con esta, no? Te rompo el culo igual. Negativo. A 100% estoy. ¿En la cabeza? No, no, si me hubiese pegado en la cabeza de matar, porque el scout te mata en la cabeza. Ahora cambiamos, no? Falta una para cambiar. Let's go, my brother. Regulovski, Centovski, me cuñado vino por la revancha y se la está comiendo. ¡Vamos a matar a esa esposa! ¡Vamos a matar a nuestra esposa! ¡Vamos a matar a nuestra esposa! ¡Vamos a matar! ¡No me lo puedo matar! ¡Mono! ¡Saborcito! este botija la gente va a decir que te botija masoquista es un pajero eh me bloqueo la ventana, no puedo ir para afuera me parece que ya salí atrás tengo el mapa especial para jugar 2 contra 2 oro pero donde esta el pete si pero no podes subir ahi bolu, no te dejas subir ahi no, no te dejas la ah, buenisima esa tuvo muy bien hecha esa tuvo muy bien hecha ahi me fue nervioso este hit ahi ah, buenisima buenisima cajita feliz buenisima cajita feliz quien se puso cajita feliz quien se puso cajita feliz era un amigo en este video y se llama cajita feliz si, ese que? claro buenisima la cajita feliz buenisima cajita feliz ahí un lag, te diste cuenta? si, mirad, ahí te diste cuenta oh! jajajaja jajajajaja jajaja jajajaja ahora sí, ahora esta a sabor eh ahora esta a sabor eh ahora esta a sabor eh movi, movi movi No, boludo, no tengo. ¿Cómo voy a tener AP? Tengo scout. 8, 8, se puso. Ah, boludo, pero... ¿Y ahora? Está rico. ¡SUSCRIBETE! ¿Qué pasa? ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡SUSCRIBETE! Quiero ver si puedo trasfasar. ¡Está cagado! ¡Mira dónde está! ¡Está cagado! Bien ganado, bien ganado, bien ganado. Jugó bien, jugó bien, jugó bien. ¡Mira la revancha! ¿Al mejor de tres? A ver vos, otra arma para jugar sin ser la scout o no sé. ¡DK! ¡La de K no! ¡La de K! 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 ¡No! ¡Vamos a jugar un 2-4-2! ¡Gil! ¡Qué tramposo! ¡Miralo! 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 ¡Jugando con scout boludo! ¡Es un tramposo! ¡Solo de K, papá! ¡Solo de K! ¡Michael Camposo! ¡Solo de K! 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 ¡Solo de K Solo con la DIGGLE nomás o cualquier pistola No DIGGLE Se llevó solo boluja Uff que balazo me metió Dale mira vos juegas con la DIGGLE y yo juego contra ti No 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 es DIGGLE y DIGGLE Y que otra arma URISE que otra arma Aparte la DIGGLE UMP No la garreta No 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 DIGGLE y un arma Tiene que ser un arma Una UMP No 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 Una escopeta Una escopeta cual? La nova la nova La recortada la tiene uno solo Dale Menos la mi Uff No pero te estan diciendo NO Y estas agarrando al auto sheriff La primera la nova La nova de novato No 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 estamos con la nova la primera Mira La de 1200 1200 1200 SS Si Mati Con arma diciendo te jugaba puto Yo tampoco yo no juego con estas armas nunca La nova no es usarla No 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 Buena, buenisimo, buenisimo, buenisimo. Bien metida, bien metida. Buena, Nyeri. Bien metida, bien metida. Oh, chupapijas, con DK te estoy diciendo. No, 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 DK, te están diciendo DK, y no vamos a jugar con DK, y no. Vamos, vamos, vamos. Pero nadie decía nada del Ateco. No, 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 no. Toma, pute. Ahora sí, ahora sí me gustó. Tome la carra. Tirá al quien te hundaste, Barney. Toma, Barney. Ahora sí. Tirá al quien te hundaste, Barney. Vamos, vamos. 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 homebés. Wow. checkmate. Them差 noires para lo menos. Vamos. Compré la banda antes de comprarla, a ver tigre Mirá de quién te burlaste, Barney! Mirá de quién te burlaste, Barney! Estás en el horno, Barney! Mirá de quién te burlaste, Barney! A 16 de vidas me había dejado con el primer tiro, bolu! No sé a dónde me pegaste, pero me dejaste a 16 de vidas! En el pecho! Mirá de tenés en medio el pecho, papá! Vos! No, güey! Digo vos, chica! Seguimos a diger y no va! Vamos, vamos! Seguimos a digerir! Ahí, ahí, ahí! Uy, André, por lo que estoy escuchando se están haciendo la cola! Vamos, empatados! Un arriba va! 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 Toma para tu canal de Youtube papá Repartiendo arte Porque esta es mi cualidad Este tipo de... Eh... Que... Casiate papá Casiate Toma papá Te toque con la... Te toque con la primer lugar a... A 6 días te saque no... Estamos bien para ir Intratable tu cuñado papá Intratable de verdad Calculale 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 Bien ganada Bien ganada Bien ganada ¿Quiere otra? No, ya está, ya me ganaste Está bien ganada esta Ganaste la mejor de 3 Ganó la mejor de 3 Ganó 2 de 3 Está perfecto Te rompí Ganó bien Escuchá, pará Tenemos que hacerle desempate ahora ¿Quiere otra vez? ¿Quiere otra vez?